Para los que dicen que la entreguemos mal, les digo a los que vienen para adelante que por supuesto con el respeto democrático de que la gente electoral en nuestra ciudad tomó otra decisión, quiso que siguiera otro esquema, para ello les digo dejamos plata en el banco una muy buena cantidad, dejamos para que se paguen los salarios y los medios de guinaldo como siempre lo hicimos para los trabajadores de municipalidad, nunca después del 29 o 30 de cada mes, está para que paguen el salario, el medio de guinaldo, la luz, todos los servicios para que en enero estén cubiertos y les dejamos también dinero porque seguramente entre el 10 y el 31 seguramente tendrán gasto. Así que para los que creían que íbamos a entregarlo, prendido fuego, ahí está la ciudad viva, caminando, desarrollándose con todo, atendiendo todas las dificultades que nunca un intendente tuvo, pero se tuvo que hacer cargo, muchos más temas de educación, temas de seguridad que en la vida de ningún intendente estaba esa agenda de trabajo, sin embargo con la honestidad, la sinceridad y con todo el esfuerzo que le metimos adelante, hoy la seguridad, la salud, la educación ha sido atendida fuertemente por este municipio con dificultades de recursos, pero supimos ahorrar, supimos priorizar y sabemos que era primero y que era después. Los pibes primero, nuestros familiares, tienen que estar orgullosos de lo que hizo cada uno de los que están acá. Muchas, muchas, muchas gracias por lo que hicimos y mucho compromiso por lo que viene. Gracias.